El aumento de la gente que se jugaba la vida y muchas veces la pérdida cruzando el Mediterráneo desesperados para llegar a Europa y luego la retirada del gobierno italiano y la Unión Europea de la operación de rescate marítimo Maren Ostrom que existió durante el 2014 y que a pesar del aumento de gente que seguía intentando cruzar el Mediterráneo decidieron retirarlo. Eso dejó un hueco en términos médicos con una mortalidad evitable, excesiva de gente ahogándose que nos impulsó a tomar la decisión rarísima, casi surrealista para Médicos Sin Fronteras de tener que fletar tres barcos para rescatar a gente del Mediterráneo para que no se ahogaran con la intención muy clara además de no solo rescatarles sino llamar la atención de la población europea sobre el problema. Todo el problema entero de esta crisis de refugiados no es una crisis de llegada de personas a Europa, es una crisis de recepción y cómo evitar que esa llegada no cueste vidas, no cueste vidas sino cueste atentados importantes contra su dignidad que es lo que está sucediendo. En el caso del cruce desde Libia hasta Italia que es lo que nos preocupó donde había parte de las muertes durante el verano, es un trayecto de mar muy amplio que requiere una operación marítima un poco más complicada. El cambio de la ruta sobre todo a Turquía-Grecia que ha ocurrido hacia el final de verano y en otoño y ahora sigue en invierno, ha puesto mucho más en evidencia algo que es la absurdez de esta situación. La gente se está ahogando en unos cruces de 4 o 5 kilómetros de zonas donde se ve la costa del otro lado, donde prácticamente a nado se podría entrar y rescatar a muchas de esas personas. Pone en evidencia muchísimo más la falta brutal de voluntad política de solucionar esto porque la factibilidad práctica de poner una solución es fácil, es muy factible poner una solución para que esto no suceda. A corto plazo hay tres niveles, lo primero poniendo en marcha mecanismos de rescate en el Mediterráneo cuyo objetivo fuera el rescate y no el cierre de fronteras. En segundo lugar asegurando una recepción con unos estándares de asistencia por lo menos iguales que los que hacen Europa en campos de refugiados en continentes como África que no se están aplicando en Europa, ni siquiera dentro de Europa. Y en tercer lugar yo creo que es también urgente que Europa se plantea una solución de fondo creando mecanismos que permitan la llegada sin riesgo de sus vidas de los refugiados y los emigrantes y luego una acogida de una distribución en Europa que se ajuste a mecanismos normales y sobre todo que corresponda a las promesas hechas en julio. Las diferencias de cifras en España pueden calificarse casi de estafa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!